saludo buenas bendiciones a todos los historianos señores ahora vamos un ratico con joan y la morenota una mujer que tiene pilas de sapiencia mucha experiencia su historia para contar yo estoy nervioso porque esa mujer sabe de historia vamos allá joa bendiciones como tú te sientes como tú estás mi amor quiero decirte que antemano tú está bellísima la bella te veo linda 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 negra una pregunta que mucha gente no saben dónde tú nace aquí en san pedro de macorri a miramar actores san pedrínse yo pensé que tú eres romanense en serio ok y tú estudiaste que donde estudiaste yo aquí estudiaba en la colegio apostólico por casi por el malecón ok a qué curso llegaste mi amor y salí como era el sexto séptimo por ahí pero después yo me fui para los eeuu cómo hacer desde a qué año tú te fuiste para los eeuu yo tenía 13 años como casi 13 años en serio o sea que tú llegaste a séptimo porque paraste la escuela y te fuiste para estados unidos ok entonces nada que vamos a preguntar porque si ya tu infancia normalmente tú lo hiciste en eeuu sí pero yo andaba a pila aquí eso es lo que yo quiero saber porque tú tienes pila tú era como le dicen plaza plaza de mucha plaza a los 10 años de fegay en cabeza de domingo vudú cuál era ese domingo vudú él vivía en la 20 en la 20 dónde dónde ok en la 20 para allá abajo él vivía ahora en los eeuu también y cómo cómo era hacer plaza de una gente tan importante así en antes pegar me cogió plaza de él a esa edad con 10 años mira de relajo negra pero pero qué tipo de cosas te mandaba hacer porque una plaza tú sabes que muchas veces hay gente que no sabe la plaza acaban sabiendo más que el mismo brujo muchas de las veces porque la plaza que siempre está ahí exactamente el brujo a veces está está montado y la plaza la que ve todo exactamente en ese tiempo trabajando con domingo vudú tú llegaste a ver algo inusual que algún enfermo un trabajo fuerte que te hacía muchas cosas ahí como 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 cuáles más o menos ahí van gente enfermo y van gente hace su trabajo normal y cosas de todo el así hay ok ok pero un trabajo en específico que tú recuerdes que que él llegó así a la silla de fega y en cabeza de la silla diferente tipo de trabajo una vez pegarle de una puñala en una pierna y el sangrero corriendo y el trabajando lo puyó sí pero porque algo es liso para aparecer y mi madre igual y el sangrando y el ser consultando y como la en serio pero si ahora se muere y qué pasó perdió la piel no está bien y que como que el tiempo duró mucho rato mucho rato trabajando lo puyó sí pero y entonces después que yo siempre estaba donde luidi misil o cuál es le dimisir un señor antes que era muy respetado aquí en san pedro macorís brujo también que era la mar feté porque él no cogía eso él tú llegaba a ser de sol hacia desorden o cosas quería hacer tu charada y tu vaina él te hacía una vaina que tuvo me estaba la sangre te revolcaba y te revolcaba hasta que le daba la gana que no es como ahora que cualquiera viene te falta el respeto en tu casa y no era así realmente yo me crié aquí en el tiempo que de verdad había brujería porque en ese entonces estaba el difunto veli está batigazón llegaste a conocer a veli también claro y aparte yo no salía de ese patio y hasta la fiesta iba yo y de todo en serio y es como decían que veli que tú llegaba y hacía una charada y no veli había que joderse ahí la mayoría de los brujos aquí en macori son preparados por el difunto veli veli no fue yolanda que lo preparó no no ok porque veli vino para acá desde desde allá de consuelo a veli vivía en consuelo yo pensé que era en quiqueya y alguna historia de veli que tú recuerde así porque nievecita mi mãe nievecita saludo nievecita me contaba mucha vaina que ese señor hacía muchísimo ahí todo este siano ahí había un patio de respeto si ahí tú no podía de que ella se charada porque pasaba la cédula o sea que sí sí el de velito venía de que nadie que acepte el montado tú tenía problemas la cédula la cédula era que cogían una ponchera con ají picante con muchísimas cosas lo ponía en el bucán y todo el mundo tenía que bañarse con eso porque estaba montado tenía que bañarse con eso no importa el ser que tú tuviera no importa el ser que tú tuviera o sea que el primero que siempre lo hacía era tiyan en cabeza de aleja aleja agarraba la ponchera y se y en cabeza de ella se bañaba con su picante normal y tú el que estaba ahí montado tenía 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 que bañarse con eso que si tú sabías que tú estaba montado o de eso forma como le dicen porque hay ahí tú no podía hacer charada para eso en tiempo no había tan no había tanto charada así y si acaso tú te equivocaba y así una charada en el patio de velito sabe que tú tenía que pasar por la cédula porque van a pasar la cédula o sea que tú llegaba el ser y antes de darte cualquier comida cualquier vaina decía no tiene que pasar la cédula primero porque a veces estaban todos los serios ahí no verdad y venía alguien queriendo hacer su charada de una vez cogía en esa olla una olla en maltada blanca echaban pica y picante y pila de vaina lo ponían en el bucán todo el mundo tenía que bañarse con él porque estaba ahí montado tenía que bañarse con él o sea que si no había hacer no ni te acercaba por aquí pues yo supongo que era algo fuerte preparado de mucho tiempo que no de que un picante o que de que de eso no sé yo sé que la gente está tosía tío ay mi madre en ese entonces habíamos estaba antonio similó que cuando se montaba con ese ser se tiraba el mundongo en el cuerpo pero mundo porque del animal arriba de sí y hacía un hoyo y ponía eso ahí después volviéndose en todo yo es de eso podría o así pero pero esperate esperate pero tú dices él mataba el animal mataba el animal se tiraba el mundongo desde el del puerco se lo diablo pero en la anterior a vaca no era duro no era de que vaina el muchacho de que ahora que dedique en floretea al ser bacaneado y estaba también estaba andrea que todo el mundo también le temía a ella ella se montaba con con maguiné la mamá de tigazón benito y el efecto sí 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 una mujer que está ahí en los guandules ustedes no son familia ok pero tigazón era como si fuera un papá para mí sí sí ok porque yo oigo yo oigo historia de de esa señora de mucho tiempo que esa señora era una una señora que todavía entra a su patio daba grima de día era verdad eso y también de ella tú era plaza no ok de cuánta gente tú fuiste plaza en sí yo yo fui plaza de de haba haba criminal ok haba gente gente de alcurnia gente haba era antes él era brujo en punte garza ok que era todo el mundo lo respetaba a él y lo conoce yo fui plaza de él por mucho tiempo nueva york también ok ok fue plaza de muchísimo brujo y dentro de eso en ningún momento tú te ha proclamado mambosa y es una de las mujeres que más preparadas yo personalmente lo puedo decir en muchas ocasiones yo estando fuera del país yo necesitaba a ciertos puntos yo llamaba joani me lo daba y como tú teniendo todo ese tipo de experiencia y tú nunca te ha proclamado tú nunca te la dado la brujería de que me diga yo soy pero que tú tienes una experiencia súper vamos a decir súper sallallín y siempre bajo perfil nunca se la dan nunca está de que privando y pasarte vamos a decir una escuela de grande liga porque tú me está hablando de beli me está hablando de tigazón tu papá como israel israel que ese tipo aquí era el final estamos hablando de quién más por muchísimo de domingo y también y candelo a ver y tática similar sur y fegay y morena beli es y pila y todavía de consuelo muchísimo pero todo el mismo mellizó el mellizó todo eso era en consuelo san pedro que tú aquí en san pedro ok pero también en consuelo yo conozco pila de gente allá en consuelo ok ok a mí mis remedios me lo hicieron fue en consuelo o sea tú te bautizaste en consuelo no aquí en san pedro quién te bautizó nely fegay anda el diablo oye eso nely fegay y varias gente más mellizó mi padrino el mello que yo entrevisté se le murió el papá el otro día ya yo no sé si se murió el papá él me llamó yo estaba en santo domingo ok el mello es tu padrino entonces el mello cecilio lichá gente dura chuito candelo julín beliés ok negra entonces que como como es la vuelta tuya tú sales te va de aquí siendo mamboza y allá tú era mamboza no porque mi que mi familia yo nací con mi cosa pero que realmente que pensaba más que era el hermano mío que murió eh donde murió ese ayer no hace tan sonido que era el que sabía toda la pampara no él desde chiquito él nació con su virtud porque él nació cubierto él nació con un velo encima como así que nació envuelto en un velo y era cinqueño también en serio y tenía tres tetas como anda el diablo pero pero espérate pero espérate entonces la gente creían que era que era él que iba a ser de la pampara el de el que iba a saber de la guasacaca sí el daba números y vainas chiquitas y de todo y tú a ti no te gustaba esta vaina no a mí yo siempre andaba con mi mamá para todo para briller para cosas ah tu mamá le gustaba sí mi mamá le gustaba ok ok el que no jodía con eso era tu papá no nunca tú sabes molestó que yo me entendiera porque mi papá vino para acá para los estados unidos y cuando yo estaba bien chiquita ok 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 negra pero como el proceso el cambio de tu arrancada de aquí a estados unidos porque en estados unidos independiente de todo lo que tú me estás diciendo que creían que era tu hermano pero tú hiciste tu nombre tú tienes tu nombre plasmado en estados unidos la gente sí pero mi hermano nunca realmente porque él murió jovencito ok pero él tenía su cosa tú sabes que lo cuidaba sí y todo eso entonces cuando a mí me comenzaron a dar mi estrellón en Nueva York sí eh eh no lo creían entonces cuando mi mamá me vio en un sitio mi mamá se asustó monta cuando el ser me subió se dobló una lanza tía no un machete una lanza de la que parecen espadas ni la que eso con tu palo te te rajando por eso ella todavía todavía ella ella tiene miedo pero miedo a qué eh que ella tiene miedo que tú sabes uno padre al fin que tú ves a tu hijo doblando tú una vaina así y vas a creer que tú te vas a matar sí no pero una lanza de para que la gente pueda entender una espada ¿verdad? sí de la espada grande ajá de la de Sayayin ay mi madre entonces cuando ella cuando ella vio esa reacción que pasó que ella dijo no te digo que hasta el soldado ella tiene todavía miedo de que ella ve de que de que ella ve un ejército un ser me subí y coge el machete y van ella dice tú sabes que yo tengo miedo a eso guardo tu machete guardo tu machete guardo tu ella se pone así ok pero cómo cómo es el proceso ya te subió el primer cel en tu cabeza tú estás tú no quieres servir porque uno nunca quiere servirle no yo realmente no y en algún momento no no te maltrataban claro la mamá de la mamá muchísimos trallones 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 pero ¿cuál de ellos? Santa Marta Santa Marta madre mía tú estabas en los lugares y agarrabas y te trallabas te trallabas y tú recuerdas me agarrabas por todos lados tú recuerdas alguna fiesta de alguien que tú hayas ido y tú estás tranquila en tu esquina y de repente pum subió Santa Marta en Nueva York a veces yo iba a fiesta había una señora que ella se llamaba Milagro en Nueva York y a mí me subió un cel que es Petro y de que ese cel llegaba parece que ella tenía como ese cel en la puerta porque yo llegaba ahí me paraba en la puerta y el cel me subía ¿de una vez? a ratito me subía entonces cuando el cel subía comenzaba a... le comía una vez ella me dijo tú vas a tener que comprarme copio y vaso porque se saltaba todos los vibrios que había anda el día y que cel era? no lo puedo decir ok, ok, ok ok entonces tú tú nada más traspasabas la puerta de ella y ¡pum! subía el cel subía el cel anda al día y entonces ¿cómo tú logras hacer tu nombre luego de eso? porque yo cuando yo fui a Estados Unidos cuando yo iba a la fiesta la gente hablaba mucho de ella decía no hay una mujer ahí yo no le decía que yo hablaba con Johanny pero yo escuchaba porque muchas veces cuando tú le alertas a la gente si va a decir algo malo no lo dice y ¿cómo? ¿cómo tú haces tu nombre? así que tú el mundo no, lo que pasa lo que pasa es que allá nosotros en fin un grupo no iban eran un grupo de amigos y no iban a buscar cámara para los prillés allá a buscar cámara todos los prillés no iban arrancaban toditos no iban en... como si fuera una 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 buena de estas de política en caravana en caravana nos iban toditos a joder ¿cuáles eran los prillés que tú visitabas más o menos? ¿de quiénes? todos los prillés que había en Nueva York ¿cómo es? Juan Carlos pero Juan Carlos yo dormía hasta con Juan Carlos ¿tú no llegaste a trabajar a esa plaza allá? a Juan Carlos el diablo sí el diablo también cuando él hacía fiesta era yo que lo ayudaba lo ayudaba y cosas y cuando se montaba a veces y todo eso porque lo que pasa es que para eso entonces había gente que tenían ciertos seres que ayer en Nueva York no lo conocían ok un ejemplo a mí me pasó una baile en Nueva York en una muchacha que hizo una fiesta y a mí me subió sí entonces cuando Sili Yehú me subió se puso un caldero prendido y le decía échenme candela y yo tenía una trenza y me prendió la cabeza entera en candela ¿te prendió? la cabeza entera madre mía entonces la gente después que yo vine la gente me miraba si yo tenía la cara que más y cuando fueron a mirar no tenía nada no tenía nada porque tenía el Sili Yehú ve acá y entonces otra otra anécdota más que tú no puedas contar de allá de Estados Unidos porque son muchas negras no había había muchas fiestas pero sí había sí había nosotros teníamos un grupo como una como una pequeña cofradía donde había ya no muchas personas que eran no toditos servidores entonces había un basement uno de los muchachos que yo vivía ahí se llama Alex Alejo saludo a Alex él es él es de otra como cubana ¿verdad? no, él es Santero también ok ok ah lo estoy confundiendo entonces estaba el padrino de él y todito entonces cuando él hacía fiesta ahí participaban toditos si nos ayudaban nos mutuos toditos nos llevábamos bien éramos como un grupo como de ocho oh wow entonces cada quien se le subió un cel ok ok y los seres compartían su comida y su cosa y todo sí ok entonces ustedes tenían un basement por ejemplo ellos tenían un compromiso tú ibas lo apoyabas si era sí nos apoyábamos mutuamente toditos y en Estados Unidos los hermanos espirituales no tienen esa tiranía que hay aquí ahora sí antes en ese entonces no había tanta tiranía así era más unida la persona sí tú tenías un problema sí el otro iba te ayudaba tú tenías una fiesta el otro iba y te ayudaba y así pero ya ahora es otro 500 sí sí ahora ahora sálvese quien pueda y vamos a criticar fulanito que está mal y así yo no sirvo para eso ya yo no molesto con eso esas fueron una de las razones que te hizo ir de Nueva York no no ok porque antes de yo irme de Nueva York yo me fui para Providence ok ok y y que que te lleva no no tiene nada a ver con espiritualidad ok es que yo me llamo Gaminamina ay mi padre mira 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 wow ok negra eh volviendo al tema tú sabes que tú y yo hablamos mucho en privado señores quiero decirle personalmente que yo me he nutrido mucho de ella hay gente que le da vergüenza decir la verdad pero yo lo digo porque una tipa bien inteligente así como la ven ella no se ha soltado todavía en la entrevista esa no es ella ella tiene mucho conocimiento que la gente no sabe en una ocasión está no hablando del tema de del loa Gat me gustaría que tú le explicara a la gente que es que un loa Gat porque mucha gente confunden una cosa con otra del loa Gat exacto es que realmente ajá la gente lo que no entienden es muchas veces que yo hay loa y hay loa Gat el loa es simplemente energía el loa nunca nunca vivió en la tierra el loa siempre fue espíritu no tiene ni sexo hay muchos espíritus que son así muchos loas son así pero el loa Gat es la persona a veces mira tú eres servidor de misterio ¿no verdad? y tú te mueres sí tú en un mañana tú te puedes convertir en un loa ok entonces hay muchos seres que vivieron en la tierra como nosotros fueron a veces fueron eh un gang fueron mambosas eh fueron gente que que tenían inclinación por un loa que eran fiel a ese loa ya tú sabes se murieron y cuando murieron ascendieron a otra dimensión entonces el loa mismo a veces lo asciende y ellos se convierten en loa y suben a ayudar a nosotros que estamos aquí ok por eso le dicen loa Gat sí porque vivieron en la tierra como tú y yo o sea que fueron vivos o sea vamos a suponer yo a mí tú sí como ser humano tú eres una servidora de fiel de santa malta y en algún momento tú asciende a un nivel espiritual yo asciendo a un nivel espiritual a otra dimensión y entonces después puedo subir más adelante como loa correcto bien bien específico algo más algo más que tú quieras sobre el mismo tema porque esa es la diferencia tienen que haber diferencias señor hay muchas personas que están en esto y realmente no saben en lo que están están en Belén con los pastores sí sí no yo quería que tú explicara eso porque es un punto bien importante hay otro hay otra cosa que nosotros hemos debatido o sea tú me explicaba en privado sobre lo de Jesucristo qué es que tú opinas de esos temas del universo de Jesucristo porque tú me dices una especificación y yo dije coño es válida entonces me gustaría que tú como lo compartiera al público que la gente puedan aprender un poquito de lo que tú sabes no yo no soy yo no soy participe en algunas religiones porque esas religiones a veces yo no las entiendo Jesucristo fue una persona como tú y como yo normal él la gente lo tiene como hijo de Dios y todo eso pero y como tú sabes quizás Jesucristo fue un mago sí o quizás fue un brujo sí como yo lo sé como tú lo sabes yo no estaba ahí no la biblia lo dice la biblia pero la biblia le escribió un hombre como tú y como yo y pudo poner ahí lo que le dio la gana sí es verdad pudo poner lo que le dio la gana porque yo puedo hacer una biblia y poner que la paloma eh no vuelan tiene la ala mocha o lo que sea correctamente tiene 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 lógica bueno eh volviendo a la espiritualidad aquí yo va yo veo que tú con todo el conocimiento y mucha gente te quiere mucha gente te adora pero cuando se trata de un sí que es normal otros te odian pero dentro de lo que te aman dentro de lo que te aman yo veo cuando tú haces una fiesta nadie viene y se monta a qué viene esa vaina no sé tú sabes dino la verdad aquí la cédula la cédula la cédula es que tú le pides eso no la cédula no la cédula tú le pides la cédula a la gente también lo que pasa es que yo soy freca y el que me conoce a mí de chamaquita sabe que yo no cojo esa tú no coges esa no yo he sacado de mi patio a gente a planazo anda el diablo yo lo digo a mí no me importa a mi fiesta puede venir todo el mundo y no me importa quien venga viene un ser en un perro y yo lo acepto siempre y cuando esté ahí sí pero tú no vas a venir a mi casa se me desorden y de todo por eso es que aquí en muchos sitios se arma muchos problemas porque si usted no se respeta a usted mismo usted no puede respetar su casa usted no puede respetar su rama mi rama hay que respetármela sí a mí no me importa puede ser quien sea que se monte en mi casa yo no tengo problema yo mismo yo veo todo con toda tu experiencia tú llegas a un sitio a una fiesta y te aquineas y yo estoy en mi rincón tú no estás haciendo el salario y esa vaina en mi rincón no yo siempre estoy en mi rincón yo me busco una silla una vaina yo me siento ahí de ahí no me paro a veces me paro canto un chingo lo que sea doy una vueltica y vuelve a tu rincón a mi rincón no ha llegado un momento de que aquí en tu fiesta una gente una gente se te haga se te haga pasar por montado es que no vienen no vienen no vienen muy poco prácticamente mis fiestas son familiares te tienen miedo yo a no sé tal vez a mí tal vez a mi pai era porque a veces yo no hacía yo cuando no tenía esto aquí no tenía nuestro aquí yo hacía la fiesta donde mi pai y él era respetado yo quiero que tú me hagas una historia de Israel Israel tenía una muñeca en alguna oportunidad señores que también lo voy a decir porque yo yo no ando en cascacho en una oportunidad yo tenía un problema yo fui a donde Israel me resolvió él tenía una muñeca que 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 sincretizaba esa muñeca que él tenía que fumaba él tenía dos de queco era que pero que 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 él sabía él le ponía unos cigarrillos si él iba a hacer un trabajo él le ponía los cigarrillos y se lo fumaba el trabajo cerraba fumaba si no si no se lo fumaba él no no iba a funcionar o sea que antes de él empezarse el trabajo él él pasaba a donde la muñequita él le ponía los cigarrillos y ahí él sabía no di que disparate que yo le estoy diciendo que yo lo vi él le ponía él tenía dos queco él le ponía cigarrillos y si el trabajo se iba a dar se lo fumaban si no no se lo fumaba y si tú estaba lloviendo tú te sentabas al lado de ellos ahí mi pai te decía date tranquilo sentado al lado de ellos si tú te ponía está moviéndote mucho te tumbaban de la silla yeah sin nadie agarrar la silla no te tumbaba de la silla bien y alguna historia de Israel que tú recuerdes de cosas que él hacía anteriormente muchísimo cuéntanos cuéntanos una cuanta bueno allá una vez fue un señor que tenía él habían hecho algo y tuvo un accidente y y ese señor llegó allá con la pierna podría con gusano negrecita que tenía dos años que no se ponía zapatos wow y el señor llegó por medio a un señor que que mi pai iba allá y le hacía le hacía cosas y el señor lo vio él lo vio y él le dijo vaya a Santa Fe a tal sitio y el hombre llegó sin un peso en los bolsillos y así mi pai lo atendió y le sanó la pierna y en hoy día él está viendo su pierna pero el señor tenía la pierna con gusano no podría y mi pai se puso y le agarró el pie él mismo mandó cuarto de su bolsillo y mandó a comprar los remedios y la vaina y ese hombre duró como cuatro días ahí mi pai haciéndole remedio él llegó sin un peso tío y hoy andaba por ahí vivo vivito y coliando y todavía sigue ahí todavía él viene aquí y él como de la casa era con un hijo para mi pai ok le llevaban muchísima gente le llevaban gente loco amarrado una historia que tú recuerdes de uno de esos días una muchacha que llevaron allá loca amarrada que ella cogí se desgaritaba y la familia ni sabía y la llevaron allá amarrada mi pai la sentó en una silla le puso un calderón en la cabeza con una vaina y la muchacha dicen hoy día está casa de hijos y de todo tiene se casó y de todo hijo está normal normal ella salió caminando de la casa tío y la llevaron amarrada madre mía negra ajá dime dime tú me iba a decir algo él era querido por mucha gente porque mi pai nunca le hizo daño a nadie siempre todo el que iba allí en busca de ayuda lo ayudaba sí sin compromiso a veces a nada ok y a esos brujos así de antaño le tiraban también claro le hacían brujería también no true en serio no pero porque para medir pero para nada porque hay mucha gente que son así aquí mismo que me han tirado cosas a ti no true bueno se llevaron igueros se llevaron igueros negra pero pero la misma gente que tú conoces hay gente que uno conoce que son así yo no sé para qué wow en serio bueno antes de nosotros culminar la entrevista yo no puedo dejar de preguntarte por dos personas la primera como fue la muerte de barry para ti que sentiste como porque yo sé que ustedes eran pan a full muy duro que en paz descanse es tan así que yo todavía como que no lo creo lo de barry verdad no nadie yo no lo creo ese era mi pana 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 la única casa que yo puedo decir que yo iba y me sentaba a joder relajar y de todo era el donde barry una wow yo solo saber por qué de la cosa es tan así que yo ni por ahí he cruzado tú no has ido negra no en serio no tú no has visto la familia a nadie a los muchachos los vi en el priya de David wow ajá porque yo te pregunto porque yo sé como ustedes eran cercanos si ustedes eran bien cercanos ajá muy 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 cercanos ya hay veces hay muertes que tú estabas en Estados Unidos cuando pasó eso si diablo yo supongo yo venia en esos días porque yo quería venir para el cumpleaños de Rudy y el niño no tenía en esos días vacaciones y cosas y no pude venir y por eso yo no vine si no cuando él murió yo hubiera estado aquí pero ustedes tenían una comunicación buena verdad si el mismo día antes el mismo día que él se puso malo que lo llevaron al médico ese día yo hablé con él durante el día ok que no fue como la gente dicen que él se levantó y que cayó y murió el estaba malito no él estaba bien ahí sentado y cosas pero yo hablé con él durante el día ese día que fue lo que le dio un infarto él era diabético ok 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 wow que pena negra otra cosa que la gente no sabe vuelvo con el mismo dolor rafaela que tú no puedes contar de rafaela bichuelita que era una persona para gente que no sabe tú era una de las personas más cercanas de rafaela porque rafaela en un momento me lo dijo y tú también ustedes hablaban todos los días yo cuando yo te conocí a ti yo pensé que tú era hermana de rafaela no cuéntanos tú y rafaela ok cuéntanos cuéntanos de rafaela alguna historia algo que tú recuerde porque rafaela era un ícono de nuestra religión y ese leí chile y cebuya era respetado bueno yo creo que no va a haber una como esa lamentablemente así algo que tú no puedas contar de rafaela hay demasiado cosas imagínate son tantas las cosas cuéntanos cuéntanos lo que te llegue en cabeza de esa mujer era fuera de serie algo algo que te haya cumplido porque yo sé que tú tú y esa tú esa rafaela señores una vez yo recuerdo ya en los últimos tiempos fui ande de rafaela y por cierto está hablando contigo yo no sabía y rafaela empezó a decirme no porque esa es mi hermana porque le gustaba pelear también de verdad no, él me daba mi pe de lengua y de todo ustedes discutían y de todo y de todo y duraba un día y cuando yo duraba un día sin sin llamarlo o lo que sea porque me encojonaba con él porque él era enredado sí tú ibas de rafaela y él te insultaba sí, entonces a mí no me gusta llamar a hacerlo, a mí no me jodas él era enredado entonces a veces yo me encojonaba por las cosas que él hacía sí y cosas, entonces él, yo duraba dos días sin llamarlo cuando duraba los dos días estaba él llamando mira mamá esto ¿por qué tú no me llamas? que éste y comenzaba por ahí para abajo ay mi madre y alguna historia que tú recuerdes de algún trabajo que rafaela estaba ahí alguien intentó sondear algo porque rafaela yo se iba a tu casa sí rafaela era una de la gente que se montaba en tu casa a ella era que yo le daba comida a ese niño ajá sí, por eso mismo, yo sé yo le daba comida a ese niño ese era como la mitad de mi vida sí la mitad de mi vida ¿tú tienes alguna historia de él que tú no puedas contar? bueno, hay muchísimas cuéntanos, cuéntanos una cuanta uno con ese una vez hubo él estaba como con un muchacho una cosa ahí entonces había un prije tú sabes que a veces hay muchos gays que cuando se monta él se sube y le da la bebida el bugarrón le da esto el bugarrón entonces como el tipo pensó que también como vio que a todos los otros le estaban dando la bebida que si ni le iba a dar la bebida a él también él dijo me voy a becar cuando este te monte sí entonces cuando él te intentó de cogerle la bebida al cel la mentesa le me tiró dos puñalas wow y lo puyó no lo llevo a puyar pero porque fue elito pero casi lo puyó anda el diablo él pensó que iba a comer con su dama como los otros que hay comida y hay bebida este me va a dar no es que él se montaba de verdad rafaela el final el final yo creo sin faltarle el respeto a los demás todavía yo no he visto uno con el silicio hoy como ese bueno que mira cada quien tiene su esencia tú entiendes cada quien hay seres que se suben en cabeza de una persona y se le ve bien a esa persona ese ser o tiene un brillo o algo ese ser en esa cabeza y a veces se me puede subir así a mí y el mismo celito pero no es lo mismo porque también hay una cosa que la gente no entiende hay gente que dice ay porque tal ser le sube a fulano de una forma y a perencejo de otra forma no porque si tú eres un caballo nuevo tú no nunca tú puedes pensar que el ser te va a subir a ti igual como me va a subir a mí exacto porque que el ser viene en diferentes dimensiones y el mismo cel sí entonces es la dimensión que te sube a ti no es la dimensión que me sube a mí no es de que el ser sube diferente es la dimensión porque tú no tienes la misma energía espiritual que yo tú no tienes los mismos años que los seres me suben a mí entonces el ser nunca va a subir así que no es que la otra persona no la tenga es sino que son diferente energía diferente aura hasta diferentes fuerzas porque tú la energía que yo tengo no es la energía que tú puedes tener correctamente ni la energía que tiene fulano ni perencejo cada quien tiene diferente energía eso tú lo coges a través de los años correcto no es lo mismo una persona que está comenzando a una persona que tiene 30 años porque hay gente que mi país se montaba y tú podías creer que era él y él estaba montado ni seña hacía ni se ni 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 se remaniaba ni nada el celo es su villa pero imagínate una gente que tenía como 50 y pico de años trabajando montándose quiero que el celo un ejemplo se va a decir que a taja maquiando y vale sí es verdad tú sabes ya la energía espiritual de él ya era demasiado elevado sí sí tiene 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 lógica y otra historia que tú nos puedas contar de rafaela que tú recuerdes no la vez que la última fiesta que él hizo que le subió tiján y agarró el chivo con la boca rafael en serio con la boca él agarró el chivo él hacía fiesta en enero no era yo estoy perdido no recuerdo que él hizo una en noviembre le hacía a guafguede a guafguede sí una vez recuerdo yo un gaga que rafaela iba a la 13 y ese sábado pelearon muchachos han peleado empezaron a tirar piedra y se le ha montado el silicio us a rafaela en pleno gaga y tiro una vez esa misma vez o tiro y ella es que iba a la bala tú estabas ahí ese día mi hermano oye tirando piedra y tiro ese mismo día y él hacía así montado tirando y le pasaban así por la oreja así por todos los lados la piedra y yo dije bueno lo van a matar sí pues yo yo ay haciendo señas yo no sabía que tú estabas ese día eso fue en las 13 hermano mira y después hizo una seña una vaina esquivó como la vaina se calmó el lío un lío feo negra entonces cuéntanos una historia ya para culminar tuya que tú recuerdes de algo que tú digas coño yo tengo seres de verdad para nosotros culminar la entrevista no pero imagínate si uno se pone a conder uno pasa por pila de cosas algo que tú recuerdes esto no es esto no es una cosa que color de rosa a mí una vez a mí no me dejaban ni tener hijos no y qué pasó que yo salí embarazada y me lo comí cuánto embarazo tú llegaste uuuh como 10 mierda antes de llena tener el león que tú tienes y todavía ese león se lo querían comer mira de relajo un cel y entonces qué sucedió nada que el hijo del papa upa ay mamá entonces él no dejó pero ese niño me dio tormento de que tenía cinco meses y medio de embarazo se quería salir para afuera mira de relajo y ya me chequeaban tanto que ya ya hasta mi parte me dolía de tanto que me chequeaban y cosas y yo un día así me inqué en el altar mío prendí una vela y le pedí se le entregué la barriga a lo marasá y a la virgen de la alta gracia oh por eso fue cuando tú viniste con él te fuiste delante de la virgen me vestía de blanco ah recuerdo que cuántos años hace de eso tenía tres años ya ok ajá y yo le pedí a la virgen de la alta gracia que por lo menos él iba a nacer antes de tiempo que naciera a los siete meses y el mismo día que yo cumplí siete meses el mismo día lo paré el niño gracias a la misericordia que si salía antes podía no iba hasta ahí sabes por qué imagina tú ni un embarazo de cinco meses y medio no, no, no queriéndose salir eso es un problema si tú sabes quizás no se iba a salvar o lo que sea y uno preocupado ya tú sabes y me di cuenta que estaba embarazada de él a los cuatro meses diablo pero y qué pasó que tú no sabías negra yo salía embarazada sin ver la menstruación tenía cinco meses sin ver la menstruación no me bajaba la menstruación que para ti tú estabas normal normal porque a mí no me bajaba la menstruación guau pero como así sin bajarte la menstruación como quieras salir embarazada mierda es un caso único una comida que me dio dos seres hice una fiesta los seres médicamente decían que yo no iba a tener maíz ajá y dos seres me decían a mí siempre tú vas a tener un hijo varón tú vas a tener un hijo varón yo tengo un hijo varón y yo decía y como si yo no puedo parir ya cantar diario yo le decía así yo te voy a dar un hijo ahí tocó hacer el prije grande que yo hago hice el prije cuando hice el prije subió ese cel y de la comida de él me dio a comer y lo sembró alante en el portón en cabeza de mi pai guau eso fue aquí sí cabeza de irraje y y yo salí embarazada y no y no sabía que estaba embarazada mierda a los cuatro meses me di cuenta o sea que el espíritu los espíritus cumplieron realmente lo que te prometían sí bueno yo creo que ya con esa tenemos que culminar negra o algo más que tú entiendas que tú que nos faltó no más nada negra muchas gracias por tu tiempo señores gracias de verdad que oye que esa mujer es bien difícil te quiero negra te quiero bendiciones y viene algo más ya ustedes saben señores nos despedimos la negra Johanny miren aquí eso eso es parte de los terrenos de ellos ellos están construyendo allí nada ya ustedes saben se despide este servidor desde aquí desde allí de Rudy miren el número de teléfono por si ustedes no lo recordaron Johanny tú puedes dar tu número de teléfono también porque tú tú haces tu trabajito en Estados Unidos bueno ella ella dijo que no que no va a dar su número pero cualquier cosa yo se lo mando privado ya ustedes saben bendiciones se despide este servidor Johanny Gueto rompe